Hola profes, ¿qué tal? Vuelvo un día más, un domingo más a mi canal de YouTube para traeros un nuevo vídeo y hoy es uno que me hace mucha ilusión porque os voy a enseñar una canción yo no soy mucho de cantar pero es una pequeña rima que aprendí hace creo que 8 años en un curso súper recomendable que hice en Norwich, en una escuela que se llama Nile y la profesora nos enseñó una pequeña rima para cantar con nuestros alumnos, para practicar Have God, la primera persona versus the third person ¿vale? vamos allá Bueno, vamos a empezar para hacer esta canción podéis utilizar unas flashcards que tenéis en mi tiendecita de profes papel-tijera o si tenéis mi libro, las tenéis también en la carpeta de documentos compartidos ¿de acuerdo? Entonces, primero empezaremos con el I have got haremos la pequeña rima luego haremos el I haven't got luego she has got y luego she hasn't got ¿vale? es si vosotros ya habéis empezado a introducir este tiempo verbal pues puede ser una pequeña rima para que a ellos se le quede en la cabeza ¿listos? vamos allá dice I've got a dog and I've got a cat I've got a skirt and I've got a hat I've got a doll and I've got a bear I've got a table and I've got a chair I haven't got a sock and I've got a bear I've got a sock and I've got a shoe I've got a lion and a kangaroo I've got a friend What about you? y ahora haremos el negativo I haven't got ¿ready? let's go I haven't got a dog and I haven't got a cat I haven't got a skirt and I haven't got a hat I haven't got a doll and I haven't got a bear I haven't got a table and I haven't got a chair I haven't got a sock and I haven't got a shoe I haven't got a lion or a kangaroo I haven't got a friend What about you? Y ahora pasaríamos a la tercera persona, she has got, ¿vale? She's got a dog and she's got a cat, she's got a skirt and she's got a hat, she's got a doll and she's got a bear, she's got a table and she's got a chair, she's got a sock and she's got a shoe, she's got a lion and a kangaroo, she's got a friend, what about you? Y ahora negativo, she hasn't got. She hasn't got a skirt and she hasn't got a hat, she hasn't got a girl and she hasn't got a bear, she hasn't got a table, she hasn't got a chair, she hasn't got a sock and she hasn't got a shoe, she hasn't got a lion or a kangaroo, she hasn't got a friend, what about you? espero que os guste que le pongáis ánimo para implementarlo en clase con vuestros alumnos y ya veréis que esta rinita se les va a ir quedando en la cabeza un abrazo, espero que os haya gustado me lo decís bye